Acá lo tenemos el maestro de guerra haciendo de la suya No elegimos el mejor día para venir a pescar como ustedes ven Cerrado, nublado, lluvioso Hace dos horas que estamos sentados tomando mate Mirando las cañas Y el primer pique, ¿quién lo tiene? El maestro de guerra ¿Qué viene, zurdo? Vamos a ver que viene ¿Vamos a ver que viene? ¿Con bollita o sin bollita? No, tiene idea Elefantito a la vista Sin dudarlo No, corvina Corvina, corvina, una corvina Una corvinita, linda corvina No era flacona, pero linda Para hacer el primer pique ¿Quién es, zurdo? Así que bueno Vamos a ver que pasa Vamos a revisar canadas Día cerradísimo por la bruma No sé si allá al final alcanzan a ver que hay un grupo de pescadores Son los únicos en toda la playa Acá estamos en Mar Chiquita En el Pozo del Chucho ¿A ver la corvina, zurdo? Mostrame, mostrame Exhibímela, por favor Exhibímela Tandem no perdona, ¿no? Tandem no perdona Mirá que corvinita Y la buena, ¿eh? Ven ahí Ven ahí ¿Con qué pico es, zurdo? Anchoa ¿Anchoa? Anchoa Bueno Vamos a tener que seguir tomando unos mate Tranquilo, mate, bizcocho Un poquito de carnada Langostino, chipilones Anchoa ¿Vos querías comer ¿Farrilla hoy? No Sí, sí Ahí con hielo Buena, ¿eh? Linda Linda corvina Es más, no sé si no tuve un pique Ahora que estoy tratando de filmar el video Bueno, vamos a ver qué pasa Al final del día le asumo el reporte, gente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego